Bienvenidos a Top Noticias. Helicóptero A-64, con el nuevo motor atascado y sin misiles de largo alcance, el Ejército de Estados Unidos confundido sobre la modernización de Apache. Con un nuevo motor atascado en problemas de la cadena de suministro y la ausencia de un nuevo misil de largo alcance, el Comité de Servicios Armados de la Cámara, ASC, ha observado que el Ejército de los Estados Unidos carece de un plan de modernización clara. Para el helicóptero Apache A-64E. Según los informes, la observación fue un comentario del presidente de ASC en respuesta a la solicitud de presupuesto de 10 millones de dólares del Ejército para el Programa de Desarrollo Futuro de Apache, parte del Proyecto de Ley de Autorización de Defensa de 2023 que se publicó la semana pasada. Si bien se espera que el helicóptero esté en servicio durante los próximos 30 años hasta 2050, el comentario señaló que, el servicio no tiene un plan presupuestado integral para modernizar la aeronave. El Ejército aún no ha comunicado los planes para preparar la aeronave para recibir el motor del Programa de Motor de Turbina Mejorado, IT, en desarrollo. Se espera que los IT se instalen en los U-60 Blackhawks e incluso en los aviones de reconocimiento de ataque futuro del Ejército. Además, el ASC espera un informe del Ejército, analizando la cadena de suministro para el IT, antes del 1 de abril de 2023, detallando cada componente del motor fabricado en los EU y los importados, junto con una evaluación de cómo COVID-19 podría afectar el ecosistema. Y cadenas de suministro. El IT, desarrollado por General Electric, se retrasó debido a las interrupciones de la cadena de suministro industrial inducidas por la pandemia. El motor T901DG fue seleccionado sobre el fabricado por la colaboración de Honeywell y Pratt & Whitney, Advanced Turbine & Gine Company. Originalmente, se esperaba que proporcionara el primer motor en el último trimestre de 2021, las pruebas de vuelo y la certificación de aeronavegabilidad a principios de 2023. La producción inicial de bajo índice comenzaría a fines de 2024 y la producción en serie, completa para 2026. Otro problema que podría resultar ser un freno ha sido la ausencia de un misil aire superficie de largo alcance, y el ejército se las arregla con el misil israelí Spike Non-Line-Offside-NOS. Suscríbete por favor es gratis.